El gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, y los integrantes de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional afirmaron que los 60.000 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas se encuentra regulado por la ley y no es ninguna concesión extra, sino una obligación del Gobierno Federal para compensar la recaudación de la Federación y garantizar que los estados y municipios reciban completo el presupuesto anual que les corresponde. Según se explica en un boletín, este fondo se activa por ley ante la disminución de la recaudación del Gobierno Federal que es de donde se sacan los recursos para ser repartidos a los estados y los municipios como parte de su presupuesto anual. Es decir, que estos recursos serán empleados para que las entidades federativas no perciban menos dinero del que tenían asignado a principios de año, por lo que no son recursos adicionales. Ayer el Gobierno Federal informó cara a uso de los 60.000 millones de pesos del FEIF, el cual se acciona debido a la caída de la recaudación de los recursos públicos a nivel nacional, los cuales son los que se destinan a los estados y municipios, por lo que incorrectamente los anunciaron como recursos extra que se enviarán a las entidades federativas. Luego entonces, estos recursos que enviará el Gobierno Federal a los estados y municipios no son extraordinarios, sino que le corresponden por ley a cada entidad federativa y municipio y servirán para completar lo que estaba presupuestado. Además, hay que mencionar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha proyectado una severa reducción en las participaciones de los estados por hasta 89.000 millones de pesos. Notivisión ¡Nos vemos! Gracias.